El Espíritu Santo Por eso que la Biblia dice, Mateos, Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 dice, gozémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las voas del Cordero Y su esposa se ha preparado La esposa ha tomado su nombre Y está creyendo su nombre Pero la esposa no ha tomado solamente la palabra También ha tomado el aceite Dios le bendiga a todos mis hermanos 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 Y salió del trono una voz que decía Dios le bendiga a todos mis hermanos Dios le bendiga a todos mis hermanos Dios le bendiga a todos mis hermanos Y oí como la voz de una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reinará Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reinará Y salió del trono una voz que decía Alabada nuestro Dios Y salió del trono una voz que decía Alabada nuestro Dios Todos sus siervos y los que le dene Alabada nuestro Dios Y oí como la voz de una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y oí como la voz de una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, aleluya 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 Gracias.